¿Qué es la fiesta de la primavera? ¿Qué es la fiesta de la primavera? ¿Qué es la fiesta de la primavera? Tenemos una grilla muy variada, como decía, para toda la familia, desde el rock, el pop, el cuarteto, los traperos, que bueno, están muy de moda lo que es este tipo de música. Por eso se trató de buscar que sea una música variada para todos y que puedan pasar un buen día. Y también recalcar que es lo importante, creo que esta fiesta se diferencia de muchas fiestas que presentan en la misma provincia, la seguridad y una primavera sin alcohol que ya está consolidado. Hoy Carlos Paz presenta una primavera cuidando al estudiante, en este caso, o a los jóvenes, sacando el alcohol de por medio que por ahí trajo algunos de la cabeza. En toda la grilla que hemos nombrado de los artistas también vamos a tener invitado a Rolo de la Berizo. Ustedes saben que la Berizo es un grupo de rock a nivel nacional que anda muy bien. En este caso, los auténticos decadentes lo invitan para que hagan distintos temas en el escenario, en el escenario principal. Así que también tiene un plus a lo que va a ser la fiesta. Y otro punto a rescatar también es todo el área deportiva que se arma junto de la carpa de DJ, que va a ser una carpa con 12 DJs que van a estar durante todo el día. Hay una gran cantidad de propuestas deportivas a cargo de más de 40 profes que van a estar realizando. Desde lo que es volei, fútbol, fútbol tenis, bueno, sorteos y demás. Cosas que también se priorizan, no solamente los chicos pasen una tarde musical, sino que también se abocan a lo que es la parte deportiva. Así que, bueno, invitarlos a todos y que tengan una buena fiesta. Ya hemos tenido reuniones previas con respecto al tema de seguridad, donde han participado las distintas instituciones que, como todos los años, colaboran en este mega evento. Policía de la provincia, bomberos, defensa civil de la provincia, la FPA, bueno, gente de transporte de la provincia, que también es importante el trabajo que ellos hacen. Gente de CENAF para el control de los jóvenes. Hemos tenido, como decía, una reunión previa donde se han pulido algunos detalles. Y, bueno, siempre surgen algunas iniciativas de distintas instituciones para ir mejorando, aunque del año pasado tenemos nada más que decir que fue un éxito. Y siempre se van planteando algunas cuestiones nuevas para ir limando cualquier tipo de problema que se pueda suscitar, ¿no? Así que tenemos el día 11 próximo una reunión más. Ya estamos coordinando interáreas aquí en el municipio para dejar todo como corresponde. Y, bueno, esperamos que la fiesta sea un éxito como todos los años. El año pasado tenemos que recalcar que no hubo personas ni siquiera demoradas por parte de la policía. Estamos, como decía Sebastián, estamos con el tema de la veda del día jueves a las 12 de la noche. O sea, el viernes a las 0 hasta las 12 de la noche del día viernes va a haber una veda alcohólica. O sea, no se va a poder ni vender ni transportar bebidas alcohólicas. En los controles donde sean localizados con bebidas se les va a decomisar. ¿Se van a controlar los colectivos? Se va a controlar también la gente que viene en los colectivos. Y, además, hemos hecho una solicitud a las comunas vecinas para que esta veda, con respecto al alcohol, también se lleve a cabo en las localidades vecinas para que podamos tener una cuestión regional, si se quiere, controlada, ¿no? Y que los chicos que nos vienen a visitar de otras localidades vengan bien a disfrutar de la fiesta y no tengamos que lamentar ningún tipo de problema. ¿Se va a instalar una terminal, una mini terminal de ómnibus, como suele hacerse en años anteriores? Igual que otros años, sí, se va a hacer una terminal alternativa en las inmediaciones del predio, ahí muy próximo, donde, bueno, los chicos, por supuesto, van a ser controlados. Y, como todos los años, esto ha dado un resultado muy, muy positivo, ya que, ¿no es cierto?, descongestionamos la zona de la terminal y trasladamos todos los chicos hasta el lugar del predio. Desde allí mismo se van a poder tomar los colectivos que los van a trasladar hasta, la gran mayoría está a Córdoba u otras localidades, ¿no? La experiencia que venimos teniendo ha sido muy positiva, ha sido muy eficaz el trabajo que hemos realizado. Así que vamos a montar un hospital de campaña, como todos los años lo hemos hecho, que este año no va a poder estar, a razón de que hemos desmantelado el polideportivo, vamos a armar una carpa donde va a estar instalado el hospital. Vamos a tener tres puestos móviles en las proximidades del escenario para que la gente pueda acudir ahí antes de llegar hasta el hospital. Y va a haber también el auxilio de puestos de la Cruz Roja. Así que, entre todo eso, es un poco, creemos que es suficiente para cubrir este evento, ya que en otros años hemos tenido más o menos la misma cantidad de gente y ha sido el cupo que nosotros teníamos necesario para abastecer la demanda que podíamos llegar a tener. Y también con seguridad urbana se han planteado los corredores sanitarios que vamos a tener que plantear en el caso de alguna emergencia, un corredor hacia el hospital y el otro hacia la ciudad de Córdoba. Y hemos coordinado con la provincia, derivación de pacientes, cómo se va a trabajar en el caso de que haya algún evento lamentable que tengamos que enfrentar. Así que, bueno, esperemos que no haya ningún hecho extraordinario que nos haga trabajar en forma extra. Sí, la verdad que desde hace ya cinco años, donde el Intendente Esteban Avilés nos ha pedido que fortalezcamos los conceptos de prevención y desde la asunción de Daniel Gómez, también nos pide a todas las secretarías que vayamos coordinando este concepto de diversión sana, diversión responsable de los jóvenes. Y más allá de todo el trabajo operativo y de prevención que hacen las áreas, como recién explicaron, salud, seguridad y el gran trabajo que desarrolla turismo, la instalación y mejoramiento permanente de la fiesta, entendemos que lo más importante es cuidar la vida y la salud de los chicos y en ese sentido vamos a trabajar la previa de la primavera, que la vamos a hacer en los jardines municipales, con la intención de ir recibiendo a los chicos que vienen desde otras ciudades y obviamente también a los jóvenes de nuestra ciudad, que vienen de la terminal y que empiezan ya a alojarse en la ciudad y a armar un evento donde obviamente también el concepto es la diversión sin alcohol, va a estar prohibido también el consumo de alcohol. Lo trabajamos con las organizaciones estudiantiles de la ciudad, juveniles de la ciudad, las organizaciones que trabajan durante todo el año la temática de la prevención y del cuidado de la salud y este año también vamos a sumar, durante la fiesta de la primavera vamos a estar trabajando en un uso responsable también del skatepark, sabemos que va a ser muy utilizado ese día y vamos a estar promocionando demostraciones y actividades importantes para que los chicos hagan y ya hemos coordinado con el área de salud también una carpa de Cruz Roja que va a estar también asistiendo a los chicos en el caso que sea necesario, pero sobre todo también cuidando que los chicos se diviertan en el skatepark de una manera responsable y saludable. Todas las áreas que intervienen en esta nueva fiesta de la primavera han explicado un poquito cada una de las cosas que se realizan y que tienen que ver con esta organización que tiene más de 1.500 personas afectadas directamente a esta celebración. Así que nuevamente, Carlos Paz, en el marco de la Costanera, en este predio que también da seguridad, nuevamente estamos preparados con una grecia muy importante, con aspectos que tienen que ver con la seguridad, con la descentralización, esta terminal que se instala en el sector, cuestiones que tienen que ver en general con la salubridad y obviamente una primavera sin alcohol que permite que no solo los jóvenes que se acerquen tanto de nuestra ciudad como de ciudades vecinas puedan disfrutar, divertirse, hacerlo tranquilamente, con mucha seguridad, pero también la seguridad que tienen los padres que saben que sus hijos se acercan a una fiesta muy segura. Así que desde el 2011 a la fecha, en esta gestión que encabeza el Intendente Esteban Avilés, ha sido un éxito en cada una de las ediciones. Así que seguramente esta gran fiesta nuevamente será la más importante de nuestro país.